proyecto del arroz diseño de alternativas agrícolas que aumenten la sostenibilidad en los cultivos del arroz presentado por hamilton rodríguez carol pineda y rildo morales objetivo general diseñar un servicio de calidad que promueva a la implementación de invernaderos móviles en las distintas zonas del meta como medida de contingencia climática objetivos específicos identificar la dinámica del cultivo del arroz programar alianzas tecnológicas promover un sistema de riego caracterizar el desarrollo de variedad de raíces metodología el presente estudio de mercado implementó como herramienta principal el uso de una encuesta esta servirá de método de sondeo para identificar distintos factores como cultivos sembrados de arroz calidad productividad el cuestionario será aplicado a algunas personas del común planteamiento del problema siendo el factor climático la principal causa de producción de arroz se evidencia que a lo largo de los años ha sido un problema fundamental en los cultivos de arroz no sólo en el departamento del meta sino también en el territorio nacional este aspecto al ser una variable no se cuenta como un punto a favor para tener medida de contingencia estable y dinámica que favorezca de manera absoluta la producción de arroz y sus cultivos geografía durante el segundo semestre de 1995 los municipios de san carlos de guaró a cabullaro y puerto lópez tuvieron una participación del 18.1 por ciento los municipios con mayor participación son acacias con el 28 por ciento seguido por cumaral con el 21.4 por ciento y san martín con el 17.2 por ciento conclusiones para diseñar alternativas agrícolas que aumenten la sostenibilidad en los cultivos de arroz debemos tener en cuenta actividades como la preparación del suelo que éste sea adecuado de acuerdo al análisis y el manejo agronómico para lograr una óptima germinación dentro de la producción del cultivo arroz se identifican varios impactos como el clima las enfermedades y los insectos ya que estos ocasionan pérdidas en la producción de arroz gracias dios los bendiga